José Antonio Peraza, miembro del Grupo Pro Reforma, dio a conocer que la única ruta de salida a la crisis en el país siguen siendo las reformas electorales. Lo que sí tenemos claro nosotros, tanto la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Grupo Pro Reforma, es que es necesario tener una visión de hacia dónde van las reformas y cuáles son las reformas necesarias para tener unas elecciones libres, competitivas, transparentes y observadas en la medida de lo posible. Lo importante es que es el primer paso que damos de manera conjunta, o por lo menos que dan de manera conjunta, donde hay un acuerdo concreto entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, pues que son los dos grupos nuevos que han surgido en la arena política del país, producto del levantamiento o la rebelión del 18 de abril. Eso es muy importante porque ya es un producto concreto. Peraza agrega que una vez presentado el tema de las reformas, seguirá el proceso de negociación con el gobierno cuando éste acepte hacerlo. Eso vendrá en el futuro. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero bueno, ya hay un camino recorrido. Cuando ya se den las condiciones, pues ellos llamarán, supongo, y se sentarán a negociar. ¿Quiénes son los llamados a negociar? Los actores políticos. El Grupo Pro Reforma lo que ha hecho es facilitar el tema, poner en agenda ciertos temas a ciertos grupos y ponernos de acuerdo cuál es la mejor salida electoral para este problema que vivimos. Con la OEA nosotros hemos tenido contacto como Grupo Pro Reforma y la OEA tiene claridad que el tema electoral, si bien es cierto, se ha hablado con la Alianza Cívica y con la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero la parte técnica, no la política, la parte técnica, digamos, hay un acuerdo tácito, no escrito, pero sí tácito, de que el tema técnico se vería con los expertos electorales que están en el Grupo Pro Reforma. Entonces, ese tema es importante. La idea es que las elecciones sean cuando tengan que ser. Y nosotros siempre hemos propuesto elecciones adelantadas. Si es posible o no, pues eso se verá en la negociación, que le compete a los actores políticos, tanto de la Alianza como de la Unidad Nacional Azul y Blanco. En esta primera etapa se hace una propuesta de elecciones prácticamente para iniciar la discusión de un proceso de elaboración de un calendario electoral, que sería importante para tener elecciones adelantadas, o en el 2021 se tendrá que hacer ese tema. Noticias 12, Darlene Tellez.